¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer como siempre. Hoy hablaremos sobre algo muy importante y un poco delicado. ¿Qué hacer si ya no puedes cuidar a tu perro? Vamos a empezar. El cuidado responsable de los animales es vital. Esto no comienza cuando el animal llega al hogar. Comienza mucho antes, cuando se toma la decisión de adoptar. Esta decisión requiere una consideración seria de la responsabilidad que requerirá el cuidado de un perro. Esto significa los aspectos prácticos, emocionales y económicos sobre todo. Sin embargo, las circunstancias pueden cambiar. No tomes decisiones apresuradas si ya no puedes cuidar a tu perro. Si bien es cierto que existen razones por las que ya no podemos cuidar de un perro, generalmente se derivan de situaciones completamente inesperadas. Hay algunas situaciones en las que las circunstancias cambian, lo que nos lleva a creer que ya no podemos cuidar de nuestro perro. Sin embargo, debemos asegurarnos de haber considerado todas las opciones. Por ejemplo, si nuestro bienestar financiero ha cambiado, algunas personas pueden pensar que ya no pueden cuidar de un perro. Sin embargo, es posible que podamos reorganizar nuestras finanzas y hacerlo. Pueden haber casos en los que podamos obtener ayuda de nuestros seres queridos o incluso recibir ayuda de los servicios sociales o de bienestar animal. Lo mismo se puede aplicar cuando aparecen otros obstáculos. Hay que agotar todas las vías. Ten en cuenta que es probable que tu perro ya se haya unido a ti y se relacione contigo como familia. La ruptura de este vínculo solo debería ocurrir cuando no tenemos otra opción. Si este es el caso y ya no puedes cuidar a tu perro, pues te muestro lo que puedes hacer. 1. Guardería para perros. A veces nuestras obligaciones a una fuerza imprevista hacen que tengamos que pasar muchas horas o incluso días fuera de casa. En estos casos podríamos considerar la posibilidad de una guardería para perros. Son como perreras que funcionan durante el día y se pueden utilizar por periodos más cortos o más largos. De esta manera puede satisfacer las necesidades del perro sin tener que alejarlo de su familia. Durante su estancia, el perro es socializado con otros animales, llevado a hacer ejercicio y tiene sus necesidades bien cubiertas. Pueden ser costosas, eso sí, pero también puede haber tarifas que puedes negociar si usas el servicio con más regularidad. Si no lo puedes pagar, es posible que puedas optar por un paseador de perros. Estas son personas que recogerán a tu perro de tu casa mientras tú no estás y lo llevarán a pasear. También pueden socializar al perro y brindarle otros cuidados. Para algunas personas, un miembro de la familia o un amigo puede asumir este papel. 2. Dar a tu perro a un refugio. Si realmente no hay otra alternativa, es posible que tengas que dar a tu perro en adopción. Esto sucede cuando somos físicamente incapaces, no hay recursos económicos o si no tenemos amigos cercanos o familiares que puedan ayudar. En estos casos podemos pensar en llevar al perro a un refugio, pero existen dos tipos principales de refugios para animales y solo uno debería ser una opción para cualquier cuidado de perros. Vamos a ver estos refugios. El refugio mata, mata refugios le llaman. En los refugios de matanza, los perros son admitidos cuando no pueden ser atendidos en ningún otro lugar. Muchos todavía tendrán un sistema de adopción y permitirán que los perros sean adoptados durante un periodo determinado. Sin embargo, si esto no sucede, en este tipo de refugios, en un momento dado, es probable que sean sacrificados. Los perros en los refugios de matanza a menudo también son sacrificados si son viejos o no cumplen con ciertos estándares que exige el refugio. No significa que las personas que dirigen estos refugios sean crueles. Ocurre que no tienen suficientes recursos para cuidar a todos los animales que ingresan al sistema. Sin embargo, con frecuencia sacrifican animales perfectamente sanos y les impiden entrar en una familia que podría brindarles el amor y el cuidado que merece. Si ya no puedes cuidar a tu perro y lo llevas a este tipo de refugio, es posible que estés firmando su sentencia de muerte. Los refugios sin matanza. El otro tipo es este refugio. Un lugar donde no se sacrifican perros sanos. Esta es la mejor alternativa si ya no puedes cuidar de un perro. En los refugios sin matanza, los empleados y voluntarios trabajan incansablemente para alojar a un perro hasta que pueda ser adoptado por una familia adecuada. Durante su estadía tendrán la mejor atención disponible y a menudo se les pindará la atención necesaria en forma de esterilización, vacunación y desparasitación. En los refugios donde no se matan, la familia adoptiva deberá ser examinada antes de poder llevar a un perro a casa. Esto significa que se deberán cumplir ciertas obligaciones de atención que te mencioné hace poco. Los refugios de calidad no detendrán su cuidado una vez que el perro sea adoptado. A menudo realizarán chequeos y seguirán siendo parte de la vida del animal durante un tiempo que sea adecuado a pesar de ello. Pues estos refugios a veces no suelen funcionar en muchos países. Pero hay que buscar este tipo de refugios. Seguramente los hay en tu país o en tu ciudad o en tu localidad. Este tipo de refugio es el indicado si ya no puedes cuidar de tu perro, si te es imposible cuidarlo, si has agotado todas las vías. Pero debes hacerlo. Bien, como siempre, un placer ayudarte. Si tú adquieres un perro o adoptas un perro, es para cuidarlo y debes estar bien consciente de ello. Cuídate mucho, que estés bien. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un placer. Hasta el próximo video.